Y si queremos que una lluvia de dinero colapse el centro de Madrid, también lo hacemos. Parece que todo esto es bueno, ¿verdad? Pues no. El día que cortamos el centro de Madrid, descubrimos que los grandes rodajes pueden transformarse... ¡Más billetes! ...en grandes infiernos. ¡Más, más billetes! ¡Queche, queche! ¡Bilete! ¡Está llenando la niña! ¡Está llenando la niña! ¡Qué coja les pasa! Es que se ha quedado bloqueado con ese destilador, tío. Por cada toma que nos sale hay que recoger y repetir, recoger y repetir. Los billetes vuelan. Ni siquiera Dios podría pararlos. Bueno, él sí. Se ha puesto a llover y nuestro dinero se ha convertido en papel mojado. Ya no hay quien lo haga volar. Y hay otro problema. Vale, hay que secar el suelo. Lo que nos servía para recoger los billetes, ahora es una secadora. Lo que los volaba, un deshumificador. Y los que solían hacer de director de fotografía y de arte, quedan transformados en frotadores de pavimento. Al final, el suelo salió mojado. Veo el cielo azul, poquito el cielo azul, pero... Y de repente... Sale el sol. No, no es bueno. Está fatal todo. Corta, corta. Cuando lo has rodado todo con nubes que, de repente, parezca verano. Estamos contra el cielo, o sea, es un día radiante de marzo de... O sea, que el sol por lo menos no está en cámara. Al final, le afloran las tensiones. Sí, sí, sí. En esta rata, pero sí. Búscame tú alguna, también. Que no sea, que no sea, no robar el rodaje en la casa, algún tipo de algo. Estamos jodiendo el que hay en ese plano, jodiendo este. Oye, hay un chico ahí con una manga amarilla. La amarilla está prohibido, tío. Dios, de bien. Esto no pasa, ni el narco, ni en Trece Razones, ni el Trader Zings. El marrón te lo vas a comer de todas formas. Venga, tranquilo, que ya nada puede ir peor. O sí. Se me han puesto el puto grano. Las pantallas gigantes deberían estar en verde para poder añadir luego la imagen del profesor. No nos van a dar, no nos van a dar. Nos van a dar al menos 40 minutos más. De verde. Bravo, lo conseguimos. A golpes, sufriendo. Seguración, magnífico trabajo. Pero al final, ese día llovieron millones de euros sobre Madrid.